¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! ¡Qué bonito amor! Yo lo quiero mucho Porque siente todo lo que siento yo Ven juntito a mí Quiero que tus manos me hagan mil caricias Quiero estar en ti Dame más amor Pero más sin más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Yo comprendo que mi alma es la vida No tiene derecho a quererte tanto Pero siento que tu alma me grita Me pide cariño y no más No me aguanto ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! Si algo en mí cambió Si algo en mí cambió Te lo debo a ti Porque aquel cariño Que te hicieron tantos Me lo diste a mí ¡Qué bonito! ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito amor! Gracias.